daniel san de jugueta vamos a llamarlo así ahorita nos platicas quién es jugueta pero para las personas para que tuvieran mejor ya has hecho varios vídeos con nosotros gracias por estar aquí tú vienes representando a suez elite y furious bueno pues bienvenido al bar tool que te parece muy padre muy elaborado gracias por estar aquí gracias muchísimas gracias por venir a hacer un vídeo que creo que es muy importante para la gente porque veo que traes tres inversores que es de la marca suez elite y furious y lo que queremos hacer en este vídeo es clasificar de manera correcta estas marcas para que la gente sepa que le conviene comprar en base a sus necesidades estamos de acuerdo es correcto explicaremos un poco más no tan a detalle pero sí a grandes rasgos la diferencia entre las tres marcas que manejamos empezamos de la línea económica furios el segmento intermedio que sería el y ya nuestra parte industrial hacia la línea de sois algunos ya las conocen pero vamos a dejar en claro como tú bien lo comentaste que es lo que le recomendamos al cliente para que ellos puedan tener una buena elección y que elijan el equipo adecuado a sus necesidades bien amigos ustedes ya lo escucharon este vídeo realmente les va a servir mucho número uno si tú tienes la necesidad de comprar un inversor tienes que ver este vídeo número 2 si tú no sabes por qué inversor decidirte porque a lo mejor ves muchas marcas este vídeo es para ti si tú quieres empezar a soldar y no sabes qué inversor puedas comprar o qué marca este vídeo es para ti entonces quédate a verlo compártelo y vamos a ver toda la información técnica bien daniel pues bueno la verdad es que qué bueno que estás por acá y qué bueno que podamos decirle a la gente la diferencia de estas tres marcas para que ellos entiendan un poco por qué segmento se deben de ir porque a lo mejor voy a poner un ejemplo y ahorita lo vamos a ir aclarando alguien a lo mejor es muy industrial y por ahorrarse unos pesos quiere comprar una furios a lo mejor no le va a servir no lo que queremos hacer aquí es dejar claro la clasificación de la línea furios el y y 6 correcto el correcto empezamos entonces así es como tú bien lo comentabas hay que definir bien qué tipo de equipos vamos a seleccionar para los principiantes para los que apenas quieren empezar en este ramo de la soldadura cuál es el equipo adecuado para sus necesidades empezamos de nuestra línea furios la cual es nuestro segmento profesional y casero como diferenciar entre los dos segmentos que nosotros manejamos el modelo fix no sé si se alcanza a ver si ese fix 161 mini en este caso el segmento fix que nosotros manejamos es para algo casero para una jornada no sé de hasta unas 4 máximo 6 horas al día esto porque porque son equipos que nada más son para estar punteando para instalar para algo ligero que no requiere tanto trabajo y esto también porque porque de estos equipos se recomienda más para trabajar con un 60 13 o máximo un 70 18 en este caso en específico de la mini que es nuestro nuevo modelo sería con 3 32 y dependiendo también del equipo que lleguen a elegir o de los otros modelos pueden trabajar con la de un octavo solo es el electrodo que más se recomienda para este tipo de equipos de la línea fix trabajar máximo con 70 18 un octavo por ejemplo bien ok entonces estamos clasificando la línea furios como alguien que quiere empezar a soldar es una furios alguien que el perdón alguien que quiera dar un mantenimiento rápido una furios un herrero que a lo mejor le pidan un trabajo de oye se me está empezando a caer una ventanita y bueno con 23 puntos lo puede solucionar una furios es correcto después de este segmento que lo estábamos manejando como la línea casera y en otro segmento que es la línea fire o fire algunos lo conectan de esta forma este segmento de la línea fire ya es para trabajos profesionales profesionales como un herrero o alguien que quiera poner su taller y quiere invertir en un equipo de buena calidad entonces ya puede elegir este segmento de la línea fire esto porque porque llegan ocasiones que les piden soldar por ejemplo acero inoxidable un aluminio por ejemplo y este en este segmento ya puede estar soldando a todo tipo de materiales con el electrodo revestido y también ya le da la opción para el proceso tig entonces ya en la línea fire de la línea furios o de la marca furios ya estamos entrando en un segmento profesional ok oye mencionábamos que esta puede soldar 60 13 de un octavo hasta un octavo obviamente en 332 ya tiene un mejor ciclo de trabajo pero lo básico es hasta un octavo pero escuché que también 70 18 si es correcto en la línea de las minis como yo creo que la mayoría de las marcas los están trabajando se recomienda que sea con 332 porque por el amperaje por la por la capacidad de los equipos es algo ligero porque si le llegamos a trabajar con un 7 un electrodo de un octavo lo que va a pasar es que vamos a forzar el equipo a su máxima capacidad y lo cual no es lo adecuado para este tipo de equipos porque son equipos para trabajo casero trabajos ligeros ok perfecto yo creo que está bien especificado y bien segmentada la línea furios que aún así yo creo que les puede sorprender bastante a quien vaya a hacer mantenimientos a alguien que quiera empezar a soldar aprender a soldar alguien que la quiera tener en su casa y de repente quiere hacer una chambita esas son las ideales no correcto para los que quieren empezar en esta gran gama de equipos de soldadura la línea furios podría ser su primera elección si ven algo económico pero de buena calidad es lo que trae furios bien bien perfecto con furios ya lo segmentamos después veo que está la línea elite que en realidad yo las he visto yo algunas veces muchos clientes me han comentado que ellos inclusive pensaban que era una línea industrial entonces ya estamos hablando que aquí estos dos segmentos realmente valen muchísimo la pena pero adelante daniel explícame con él y al igual que la gama de furios tenemos dos segmentos el primero de ellos es la línea profesional que es el 130 160 y en este caso la elite 200 estos equipos se tú bien lo comentas nosotros lo recomendamos para lo profesional pero hay quienes lo han llevado hasta lo semi industrial o posiblemente la industrial que no hay ningún problema siempre y cuando se respeten los ciclos de trabajo nosotros lo recomendamos en este segmento por el tipo de equipo que nosotros conocemos internamente y por lo cual sabemos el tipo de calidad que les puede dar siempre recomendamos nosotros el equipo acorde a esas necesidades con la finalidad si como lo comentábamos si es que llegan a requerir un mayor ciclo de trabajo lo puedan tener sin llegar a dañar el equipo entonces después de esta gama ya tenemos nuestra gama que es la línea que tiene la tecnología autobot que es únicamente de la línea de la marca elite esta tecnología del autobot lo que pregunta y los inversores se pueden conectar a generador si entonces esa pregunta la mayoría te dice que sí pero no te dicen por qué sí y por qué no porque los equipos que ya tienen la tecnología autobot en la marca elite te quiere decir que sí pero por qué porque estos equipos te pueden soportar variaciones de voltaje que es lo que tenemos en los generadores ok de hasta un 30 por ciento quiere decir que trabajan desde el 95 hasta 270 amperes perdón 270 volts ok entonces con eso quiere decir que si el generador tiene demasiadas variaciones de voltaje o picos de voltaje como algunos lo conocen el equipo te lo va a soportar sin que se llegue a dañar porque si el equipo no está diseñado para eso puedes dañar en primera a tu equipo para soldar y posteriormente también tu generador generador entonces cuáles son los equipos de la línea elite que tienen esta tecnología es elite 180 el y 220 y una elite que ya es para ti que es la 210 de ahí en adelante ya son equipos que tienen la tecnología autobots diseñadas para generador o hasta para extensiones de hasta 100 metros de cables de alimentación esto porque porque a veces uno dice nada más le puedo poner 20 metros en el cable de alimentación esto es en el caso de los equipos tradicionales ya los equipos que tienen esta tecnología de autobots ya le podemos poner hasta los 100 metros de cables de alimentación guau oye aparte esta ya tiene obviamente un mayor ciclo de trabajo ya podemos soldar obviamente 60 13 70 78 70 18 60 10 60 11 y qué calibre máximo éstas ya pueden soportar esa la recomendamos hasta 532 como calibre máximo ok ya en 532 y obviamente ya trae click live y obviamente electrodo no es correcta otra de las características también como lo mencionamos en las horas de trabajo hay que diferenciar también es lo comentábamos que en furios tenemos en la línea fix de 4 máximo 6 horas de trabajo en la línea farc de 8 horas máximo 10 y ésta la recomendamos de 8 hasta 14 horas oye pero imagínate casi o sea estamos hablando de un segmento medio no y te va a trabajar tantas horas vaya inclusive alguien industrial pudiera trabajar con una élite no sin ningún problema porque vamos a ser sinceros más del 70 por ciento no la utiliza a 8 horas continuas no es correcto luego como te comentaba estos equipos los tenemos con la finalidad de que si tú llegas a necesitar un poquito más en cuestión del ciclo de trabajo tenga ese rendimiento que tú requieres ok siendo un equipo de la gama media de las marcas que manejamos pero si te puede dar ese rendimiento respaldado con dos años de garantía es lo que nosotros estamos brindando para que veas que realmente el equipo pues es adecuado a ese tipo de trabajo bien dos años de garantía y en furios un año de garantía perfecto yo creo que más que entendido entonces entendiendo esa parte vaya entonces qué podemos esperar de la línea 6 ha de ser un un gran monstruo no cuál es la ahora estos equipos los podemos ver que son equipos tradicionales se podrían decir en los cuales son que traen la pantalla digital traen el selector de proceso y lo convencional como cualquier otro equipo cuál es la diferencia de 6 6 ya nos trae tecnología ya nos trae avances que no hemos visto en algunas otras marcas ni siquiera las que son un poquito más arriba en cuestión de calidad cuáles son estas tecnologías yo creo que no sé si habíamos mencionado anteriormente pero ya tiene un conector para spool gun que es una antorcha que se puede utilizar para soldar aluminio inoxidable va a ser o ser carbón en el proceso de micro alambre porque además de que el tig que ya trae este tipo de equipos y es un tig pulsado no es un equipo no es un tig tradicional sino que el tig pulsado lo que nos ayuda es que bueno para materiales delgados no se caliente el material o no lo llevamos a perforar entonces con sois aparte de que traemos toda esta tecnología ya estamos hablando de amperajes reales de ciclos de trabajo en estos casos de hasta 20 horas de trabajo wow sin parar bien y aparte ya el segmento se va ampliando no ya la especificación aquí es alguien que a lo mejor trabaje con inoxidable con aluminio muy puntualmente no o sea no que haga a lo mejor un todólogo podría usar de acá para acá pero acá ya es más específico el trabajo no alguien que realice trabajos con mofles no alguien que realice con trabajos con calibre muy delgadito que no quiere que bueno pues se perfore este tipo de inversora ya viene como tú lo dices con mucha tecnología para que pudieran realizar ese tipo de trabajos muy especializados no y aparte con gran rendimiento en el ciclo de trabajo es correcto estos equipos podemos ver que normalmente o lo consideramos como un equipo que sólo está electrodo o en su defecto como tig pero ya cuando vemos toda la tecnología que trae lo comentábamos poder convertir un equipo de electrodo a un equipo de micro alambre pues es algo que solamente soy trae en esta en esta tecnología bien siendo un equipo que lo observamos que es fumo electrodo y aparte por el precio pues está muy muy accesible con respecto a otras marcas que te o otros productos con esta calidad y que te lo venden como un multiprocesos bien entonces este es el segmento de seis perfecto y ahí en su país tenemos tres años de garantía es correcto ya son tres años de garantía tenemos muchas tecnologías una similar a la que tiene él es este el ultra power para lo de los generadores pero esto tiene un 10% más quiere decir que puedes conectarlo hasta con 150 metros de cable de alimentación entonces tienes mayor factibilidad de conectarlo al generador o una extensión mucho más larga aparte de que les ahorra un 30% más a diferencia de los equipos convencionales de inversa wow excelente información daniel yo creo que quedó más que claro la segmentación de estas marcas que en realidad bueno pues ustedes aquí les voy a dejar la página y la información de los costos y donde lo van a poder encontrar en la descripción del vídeo amigos pues yo creo que la información fue muy clara lo que queríamos hacer con este vídeo es hablar técnicamente como les estuvimos diciendo de la segmentación de estas marcas para que ustedes pudieran saber ustedes dónde se van a clasificar y qué tipo de marca van a poder comprar y así les sea a ustedes más fácil también recuerden que hemos hecho otros vídeos utilizando ya estos inversores les voy a dejar recomendaciones durante los vídeos de los demás vídeos que hemos hecho con el buen daniel y te agradezco daniel muchísimas gracias nos vemos